Era la encargada de cobrar la cajera, se podría decir. Sí, de poco que yo llevo acá trabajando, la conocí y es buena persona. Bueno, un paciente, digamos amable, responsable con su trabajo, se podría decir. Uy, estaba ansiosa porque nunca comentábamos sobre... Yo lo tenía pensado el nombre del bebé. Si iba a ser varoncito, iba a ser el nombre de su padre. Un nombre... no recuerdo muy bien, pero era... Hermoso el nombre. Un baby shower, por ejemplo. Y además que ella ya tenía compradas las cositas. Y recuerdo que la última vez antes del accidente, se movía el bebé dentro de su barriga. Y nosotros le mirábamos y cómo se movía ese bebé. Ya aproximadamente como dos o tres años. Somos compañeros de trabajo, colegas, estamos harto tiempo juntos. Sí, la extrañamos, claro. Igual nosotros la extrañamos los dos a ella. Hemos compartido momentos tristes, alegres. Toda la vida la recordamos hasta ahora. Así hace una semana que ya no estamos con ella y si nos hace falta y le extrañamos harto.